Estamos ya ubicados en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana Plante Laguna y estamos precisamente justo debajo de donde se ubica el centro quino, donde se efectuarán todas estas mesas, que la verdad de las cosas es que ha causado bastante expectación, sobre todo por los temas que se van a abordar. Y entonces, bueno, pues yo tengo el gusto de recibir y de estar, más que recibir, de estar con el ingeniero Marcos Samarripa, director de CCI Laguna, con Talia Romero, también de Participación Ciudadana 29. Con ellos vamos a hablar de la organización y los objetivos de este foro en primera instancia. Es que, bueno, en esta mañana fresca, fresca y más por estas latitudes, la verdad es que nos da muchísimo gusto poder encontrarnos y que podamos darle seguimiento a este foro, dadas las personalidades que van a estar participando en cada una de las mesas y la relevancia del tema. Coahuila en el contexto nacional y, bueno, una serie de temas que se van a revisar en las mesas, donde van a tener participación de expertos de diferentes instituciones a nivel nacional y yo estoy segura de que esto llevará a la reflexión y será motivo como para que pensemos más sobre algunos de los temas que no son comunes. Gracias, gracias por invitarnos a ser parte de este foro y, bueno, yo creo que podemos empezar contigo, Talia, para que nos cuentes qué ha significado la organización del foro. Bueno, pues la organización, perdón, del foro ha sido un esfuerzo importante. Las organizaciones de sociedad civil que estamos convocando, tanto expertos, analistas a nivel nacional, como actores locales que forman parte de estos temas que vamos a estar discutiendo, significa también la oportunidad no solamente de reflexionar, como dice el nombre del foro, sino también de eventualmente llegar a conclusiones y empezar a proponer, a proponer estrategias más concretas vinculadas con instituciones del Estado y a nivel nacional para poder, como decías tú, colocar el tema de Coahuila en la agenda nacional. Ajá. Ahora, Marco, digo, han reunido de verdad a gente muy connotada, expertos en cada una de las materias que se van a estar tratando en cada una de las mesas. ¿Cuál es la relevancia? O sea, en el momento actual en el que nos encontramos, es decir, en el marco del proceso electoral, porque eso no lo podemos deslindar de todas las reflexiones que se pudieran hacer en este momento respecto a la vida política pública del país. Cuéntanos, ¿el objetivo es, uno en particular, diferentes a mediano, corto, largo plazo? ¿Cómo es? La visión del foro, precisamente, el objetivo es, tiene a corto plazo, Marcela, yo creo que muchos estamos ansiosos de empezar a ver avances en estos temas que consideramos de gran relevancia. Lo hicimos también en el ánimo de poner en el mapa nacional el caso de Coahuila. El caso de Coahuila es emblemático y pareciera que no hay tanto interés a nivel nacional por lo que sucede en este estado en particular. Y en estas cuatro mesas que la verdad es que nos engalanamos de poder reunir y convocar a grandes personalidades que tienen una trayectoria a nivel nacional muy, muy, muy importante en sus diferentes temas. Más allá de poder reunirlos, creo que lo que menciona Natalia es muy importante y me gustaría destacarlo. Es, no solo vamos a venir a escuchar las experiencias de cómo ven ellos los casos de los temas que hoy se van a tratar en las diferentes mesas, sino que de aquí se va a desprender una relatoría, un documento, precisamente que englobe todas estas inquietudes que hoy necesitamos con urgencia que se les pongan atención, ¿no? Hablar del tema de las finanzas públicas, obviamente es urgente regular, por ejemplo, la publicidad oficial. En el tema de seguridad va incluido el tema de desaparecidos, que también ha causado, pues, mucho revuelo a nivel nacional, el sistema estatal anticorrupción no se diga, así como la fiscalización electoral. Entonces, son temas que han puesto a Coahuila en el foco nacional, pero queremos insistir en que de aquí se desprendan ciertos objetivos para que la sociedad civil tenga un rol mucho más importante. ¿Es la revisión del pasado inmediato para la construcción del futuro por venir? Así es, así lo estamos pensando. Creemos que es muy importante que en el contexto en que nosotros nos movemos a diario en este estado podamos tomar en cuenta también una visión nacional para ver de qué manera pudiéramos incluir nuestros temas y tratarlos a mayor profundidad, pero sobre todo, como decía Marco ahorita, pues, elaborar propuestas mucho más concretas y tener la posibilidad de, como sociedad civil, incidir de manera más directa en las instituciones públicas. ¿Qué asociaciones están participando en la organización del foro, Marco? Mira, obviamente PS29, el CCI Laguna, el CCI de Coahuila también estará con nosotros aportando, Renacer Lagunero, está Coparmex Laguna también, y obviamente aquí agradecemos a la sede, a la Universidad Iberoamericana, que facilitó sus instalaciones, y también a otras asociaciones que han estado haciéndonos llegar algunas observaciones, algunas mejoras al foro. Sabemos que no podemos incluir muchos temas que también obviamente son de gran trascendencia, como el caso de educación, el caso de salud, por ejemplo, el medio ambiente. Por eso le llamamos primer foro, porque queremos seguir construyendo ciudadanía a través de estos espacios en donde analicemos aquellos temas que más nos están afectando y creo que el ciudadano tiene que ser el centro de atención para cualquier política pública y hoy vemos de años con años que esto no ha sido así. Bueno, y entonces van a revisar en una primera mesa las finanzas públicas, ¿Quiénes estarán participando en esta mesa? Acá en el CCI tenemos a cargo esta mesa, estará con nosotros Mariana Campos, experta en lo que es el ramo 23, estará por ejemplo también Zunivilla, experta en gasto federalizado, y estará Enrique Díaz Infantes del Centro de Estudios Espinoza Iglesias, también experto en temas de finanzas públicas, y un servidor también, pues aprendiendo también de estos expertos a nivel nacional, en donde pues trataré de contextualizar un poco con datos y cifras muy alentadoras de cómo están las finanzas públicas del Estado. Ajá, bueno, y este es un tema que se viene realizando desde hace, pues, ¿cuántos sexenios? Ya más de, bueno, uno más, dos años más de la administración donde estuvo Jorge Torres López, donde se dieron a conocer las situaciones particularmente de la megadeuda. Hay quienes le apuestan a ya, el tema de la megadeuda ya dio de sí, ya no tenemos nada más que pagar, refinanciar, reestructurar, y darle la vuelta a la hoja, porque si no, de nada nos va a valer, porque de todos modos lo que se debe, se debe. O sea, los bancos no van a tener consideración de si fue por una cosa o fue por la otra. Lo que es importante es que se tiene que pagar. Entonces, ¿realmente podemos creer que el tema de la megadeuda es un tema pasado? No, es un tema presente y yo creo que precisamente lo tocamos en este tema. Es una hipoteca que estamos dejando a nuestros hijos. Es un compromiso a largo plazo que tenemos los coahuilenses y el tratamiento que hoy se le está dando para atender el tema de la deuda, el pago a capital, el pago a intereses, dista mucho de lo que otras entidades están haciendo. De ahí la importancia de poder conocer las opiniones a nivel nacional de estos expertos, pues para poner en contexto qué se puede hacer, qué se puede mejorar, también para que el Congreso pueda estar inmerso directamente en las propuestas que de aquí vayan a emanar. Por eso, pero entonces, ¿no tendrían que estar presentes también los legisladores como para que esto pudiera ser un punto de partida? Sí, definitivamente se ha hablado con ellos, algunos van a asistir. Creo que es importante que mencionemos eso, Marcela, porque son una hélice muy, muy importante si queremos avanzar y que estas propuestas lleguen a hacerse realidad, ¿no? Si no están aquí hoy los tomadores de decisiones, pues será un foro informativo que no llegue nadie. Precisamente no queremos eso, ¿no? Queremos que de aquí se trascienda para que se tomen en cuenta todas estas experiencias. Talia, finanzas públicas y transparencia, elemental, ¿no? ¿Será también coyuntura, ocasión para discutirlo? En la mesa cuatro hablaremos sobre el sistema estatal anticorrupción. Nos va a acompañar un miembro del CPC nacional, Octavio López Presas. Él nos va a traer un contexto de lo que ha sido la conformación de los CPCs locales, junto con Guillermo Ávila de Fundar, que él está especializado en la investigación de lo que ocurre con los locales. Nos acompaña también Manuel Gil, presidente del CPC local, y la señora Patricia Vargas, que ha estado en todo el proceso de la conformación, la implementación, perdón, del sistema local anticorrupción. Este tema nos sigue interesando muchísimo. Recordemos que apenas llevan menos de un año trabajando el CPC local actual, pero nos interesa mucho la parte de vincular sociedad civil directamente con el CPC, porque ese es el espíritu del CPC a final de cuentas. Entonces, en esta mesa estaremos platicando sobre cómo ha sido este proceso de implementación en otras entidades y qué es lo que Coahuila puede aprender para legitimar el trabajo que se está haciendo con las instituciones que ya se conformaron y empezar con el rediseño de las instituciones que lo necesitan. Sí, esto en materia, evidentemente, de corrupción y corrupción, pues se combate tal vez el arma primordial de la transparencia, ¿no? La transparencia a cabalidad, no la transparencia así como... A como veo, doy, o si me conviene, doy, y si no me conviene, no doy. Por supuesto, sí. La idea es promover mejores prácticas, no solamente las prácticas que en algunas ocasiones hemos observado en las que la entidad cumple llanamente con los requisitos que pone la ley de transparencia, pero en realidad no son con criterios estrictos a la hora de rendir cuentas. Entonces, esa es parte de lo que PC veintinueve y otros organismos hemos venido trabajando desde Alianza Anticorrupción Coahuila desde el año pasado y es un tema primordial en nuestra agenda. Creemos que es la base estructural que atraviesa todos los demás temas. Entonces, esta primera mesa la va a estar moderando el economista Axel Amarillas. Así es. Y luego, la segunda será de seguridad y justicia. Así es. Ahí tendremos a Francisco Rivas, que nos acompañó el día de ayer al informe del MITLAC anual dos mil diecisiete. Aprovechamos para que se quedara aquí un día más. Estará también Laida Negrete de World Justice Project. Recordemos ella el caso de presunto culpable. Y estará también por ahí a un hice randón de agenda migrante, que también es un tema importante en el Estado, quizá no aquí específicamente en la comarca lagunera, pero en la capital, en Saltillo, este tema toma gran relevancia. Y el toque local, Marcela, que cada una de las mesas tiene un componente local. En la mesa de seguridad nos estará acompañando la señora Silvia... Portis, del Grupo Vida. De Grupo Vida. Ajá. Y luego, la tercera mesa es fiscalización electoral. Exacto. Ese fue un tema espinoso el año pasado aquí a nivel estatal, pero fue un tema que también retomaron analistas a nivel nacional como Eduardo Juchín. Eduardo Juchín fue consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal durante varios años y tiene una larga trayectoria como analista político en este tema a nivel nacional. Esta perspectiva del analista se va a complementar en esta mesa con la de Alejandro Cárdenas, que es quien va a moderar la mesa, que es un doctor en comunicación que se acaba de doctorar precisamente con el tema de campañas electorales en redes sociales. Creemos que ese es un tema que se tiene que poner sobre la mesa para analizar cuáles son los alcances, junto con Gaby de León, que viene representando al JEC, y Ramón Guridi, que es magistrado del tribunal local. Creemos que es importante que se analice cuáles son los alcances de las instituciones locales en materia de fiscalización, tanto técnicos como jurídicos, para después analizar por qué el caso Coahuila repercutió y se fue a decidir hasta los tribunales a nivel nacional el año pasado. Y bueno, van a cerrar después de todas estas mesas con una conferencia magistral. Así es. Jacob Dayan, también especialista en derechos humanos, un investigador muy reconocido por su trayectoria. Él ha estado muy al pendiente del caso de la violencia que generó esta supuesta guerra contra el narco en el estado de Coahuila y va a venir a presentar los resultados de una investigación que hace en conjunto con otros investigadores, como Sergio Aguayo, por ejemplo, y viene a hablar de lo que ocurrió sobre todo al norte de Coahuila y de cuáles son los avances que se han tenido en ese tema hasta la fecha. Él conoce también muy bien el tema de feminicidios, ha estado muy al pendiente y donde desgraciadamente Coahuila también ha sido nota a nivel nacional. Bueno, Allende es un caso desgraciadamente emblemático en materia de desaparecidos. Muy bien, pues toda clase de éxitos y les agradecemos en verdad que nos pongan en contacto con todas estas personalidades que estarán sentándose a las diferentes mesas para revisar cada uno de los temas. Así es, acompáñenos, creo que vale la pena escuchar a estos tan notables personalidades que hoy nos van a acompañar. Es gratuito, la invitación está abierta a cualquier persona que tenga interés y por aquí los esperamos en la IBER. Muy bien, pues muchísimas gracias.